El día de ayer el intendente estuvo en Rawson, que era reunido con la gente de Vialidad Provincial. Acercamos una planificación de 35 calles para adoquinar a futuro. Se firmó un convenio para continuar con 4 en un principio. Y bueno, así que esas son las buenas nuevas con respecto a los adoquines. Sabemos que teníamos y que vamos a seguir teniendo también el atraso, por decirlo de alguna manera, el atraso de la entrega de adoquines, que siempre van a ser 14 pares por semana, que a nosotros no nos rinden, que las chicas que trabajan en la obra tienen el tiempo, llevan un tiempo de, no sé, 6, 7 días en construir una cuadra de cuadimento articulado, así que siempre nuestras demoras van a ser con respecto a eso, en realidad. Y mirá más, en principio serían todas las que están vinculadas a la avenida San Martín, las dos paralelas, digamos. Bien. A P1 y en el otro caso las otras que continúen. Pero bueno, nosotros queremos ir por lo menos cerrando los circuitos, dejar circuitos cerrados para poder después a quien le corresponda, a quien nos continúe en los cargos, que puedan también programar de la misma manera y continuar con las obras de esa manera, ¿no? Poder ir cerrando circuitos. Sí, está definida la calle Juan Manuel de Rosas, donde ya hay un acopio de adoquines. Después tenemos definido Primera Junta, Cacique en la Urupan y Doctor Castro, entre Apigüen y Avenida San Martín. Obviamente, vamos a tratar de llegar a esta gestión a las 35. Hay un alto compromiso con la unidad que ya está firmada. El Intendente gestionó esto la semana pasada. Ayer volvió a viajar a la ciudad de Rawson para firmar los convenios. Yo todavía no me reúno con él, pero bueno, espero que, aparte de eso, traiga otras buenas noticias, porque también estuvo en el Ministerio de Educación, donde también se trajo el convenio para el mantenimiento de las escuelas y mejoras de escuelas, con un presupuesto quizás no muy abultado, pero bueno, con lo que haya se va a poder ir haciendo algunas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.